El fútbol liguista ha continuado su marcha, recordamos, jornada número 4 que arrancó el día viernes con la victoria de Unión Deportiva Rufuante-San Lorenzo-Tostado 3 a 0, igualdades el día domingo en bandera 1 a 1 Unión de Juventud-Libertad, 2 a 2 Atlético-Celo-Unión de Arcilia y el clásico ganado por Central por 1 a 0. En un ratito estamos volviendo justamente a ese lugar. Y ayer en San Guisermo, electrizante en parte, muy emotivo, cambiante entre Unión Cultural ante San Lorenzo de Ambrosetti. Estamos viendo imágenes justamente que gentilmente Segundo Piso Contenidos, el Mati Suárez, nos ha estado acercando para nuestro canal en este intercambio que hacemos constante y permanentemente nosotros con el resto de los medios de este noroeste de la provincia de Santa Fe. Tempranito Arevalo, ya ponía en ventaja al equipo Ambrosettino, aumentó Juan Pablo Pato, goleador en el torneo liguista que ya tiene 3 convertidos, tiene otros 4 anotados en la Copa Departamento de San Cristóbal, en este plantel muy fuerte de San Lorenzo Ambrosetti, que realmente pretende ser gran protagonista, lo es en la Copa Departamento de San Cristóbal. Recordamos, ya es finalista con Junior Ctesuardi, encuentro que se va a jugar el primero de mayo con escenario a determinar, tercer y cuarto puesto para Atlético Ceres y Central Argentino Olímpico. Pero volviendo a este torneo liguista, rápidamente la reacción de Unión San Guillermo, que se fue 1-2 porque descontó bálsamo antes del cierre de los primeros 45 minutos. En el complemento, una discusión por un penal, estaremos viendo las imágenes al respecto lo que nos contaban y finalmente terminó aconteciendo. El árbitro del partido dijo que había sido infracción dentro del área, lo ejecutó Juan Pablo Basualdo y San Lorenzo Ambrosetti se puso 3-1. Parecía que el partido se terminaba, por el trámite fundamentalmente, porque lo dominaba sin ningún tipo de inconvenientes. Pero en un minuto y medio, casi dos minutos, de diferencia, la reacción del conjunto de Rubén Burquette, que tiene que arreglárselas con lo que tiene. Realmente un plantel muy dismado respecto a temporadas anteriores, solamente Valdizone, el resto son chicos de la localidad y que vienen desde categorías formativas. Descontó Castoldi y al minuto el penal. Este sí, dicen que había sido muy bien sancionado y Valdizone puso finalmente el 3-3. Muy emotivo, reitero, electrizante, creo que es el título que nos genera rápidamente en la mente. Nos dispara esto para definir lo que allí ha acontecido. En reserva empataron 1-1. En esta categoría Libertad es el único que tiene puntaje ideal de todos los equipos, sumando las dos divisiones. Ganó los 4 hasta el momento. Se quedó con 7 puntos central, 7 puntos San Lorenzo de Ambrosetti. Ya 5 le sacó a los escoltas. Veremos qué pasa con Ferro 2, Atlético, Tostado esta tarde, que podrían llegar a 9 en caso que alguno gane. Recordemos que se va a cerrar la fecha hoy en reserva a la hora 20 y a las 22 en primera división. En la máxima categoría San Lorenzo de Ambrosetti perdió los dos primeros puntos en el certamen. Se quedó con 10. Central es escolta con 8. Después de la victoria en el Superclásico acortó diferencias. El gran ganador de la jornada, vamos a ver qué pasa esta noche entre Atlético, Tostado y Ferrodó. En caso de empatar, irían a 7 y Central quedaría otra vez como el único escolta. Y ahí sí sería, creo, el gran ganador de la fecha. Uno de los pocos que ha sumado de A3 en este cuarto diagrama del torneo de apertura. La Liga Ceresina de a poquito comienza a mostrar las tendencias, comienzan a escribir los protagonistas lo que pretenden, hasta dónde pueden llegar. Ya hay sectores bastante diferenciados. Lamentablemente en la liguilla van a entrar del 1 al 8 y cuando se crucen no habrá distinciones respecto a lo que produjo cada uno a lo largo de la etapa regular. Este tiene que ver con el fútbol, esto tiene que ver y directamente relacionado con la actividad doméstica. Esta Liga Regional Ceresina que de a poquito sigue su camino. El domingo Atlético, Tostado, va a jugar la revancha por la Copa Federación. Fue suspendido este fin de semana. ¿Qué significa? Que el partido que ellos deban jugar por la Liga Ceresina será postergado para el próximo miércoles 10 de este mes de abril, ya este cuarto mes del calendario 2024. Esperamos por los horarios de la fecha número 5. Atención, nueva diagramación, 14, 16 horas. Es lo que la Liga Ceresina estipula. El reglamento ya permite que desde las 2 de la tarde comiencen a verse, a observarse y a registrarse actividades deportivas. Hay permiso para eso, veremos qué resuelven las instituciones. Si se respeta esto, ya estará terminando todo tempranito, hora 18, ya estamos en horario casi de invierno. Estamos en otoño, pero con temperaturas que son bastante bajas por estas horas. Especular con las precipitaciones, es bastante húmedo, pero más allá de todo esto, ya el clima ha cambiado y no hay ningún tipo de inconvenientes para que los encuentros comiencen en horario despertino, pero un poco más temprano. Canal 20 Ceres estará seguramente en Central Atlético Selva e informando y también el lunes con imágenes y protagonistas en el partido de libertad ante Atlético Ceres Unión.